Otra vez reitero, Juan Cruz está acá en el centro de la casa donde están los músicos tocando Eduardo, por favor, el padre, que se apresione Eduardo Eduardo, Eduardo ¿Dónde estás, Eduardo? Eduardo, Eduardo, Eduardo Eduardo, Eduardo Venha buscar a Juárez R Woman ¡Venha buscar a Juárez!! ¡Venha buscar a Juárez!! Ven relevando, penyano Caracacruz Penyano, penyano Caracacruz Trebando, penyano Caracacruz ¡Ven a buscar a Juan Cruz!